Templo de las sombras, por lo menos por fin he llegado al templo Y la iluminación, como el propio nombre indica, es bastante precaria Así que... Debería ponerme esto casi en todo momento, ¿verdad? Ups, así no voy a encenderlo Era nega, pato Por una vez me he acordado de alguna cosa Madre mía, no me lo puedo creer Veamos cómo... Es el primer templo que voy a hacer, el templo de la oscuridad No sé cómo difíciles serán Vale, esto necesita una bomba más descarado que nada ¿Quién ha invitado a Sauron? Oye, Sauron, deja de mirar No aprecio mierda Tendré que iluminar esto, tendré que iluminar el ojo Porque ahí... El ojo quiere decir que le está entrando luz desde arriba Tengo que desbloquear eso que tengo ahí arriba Pero para llegar arriba, ¿cómo pico lo hago? Lo he estado pensando mal todo este tiempo Seguramente... Ahí hay un block, una cosa que puedo romper ¡Ja! ¡Hostia! ¿Y cómo vuelvo? Esa pared no la puedo pasar tridimensionalmente Posar el barranco Mierda Pues... Esto me pone... Tengo que poder acceder Tengo que poder lanzar una bomba hacia allá ¿A que sí? ¡No! Tiene que haber alguna forma para que pueda volver hacia atrás No puedo haberme quedado encerrado ahora mismo ¿Y poder tirar eso hacia arriba? Puedo tirar eso hacia arriba Era más sencillo Me estaba complicando yo la asistencia Parece que las bombas van a tener importancia aquí ahora Y la luz Mierda, siempre me equivoco ¡Ah! Necesito volver Necesito volver hacia atrás ¡Me he saltado un cofre! Ese cofre puede ser una llave Y puede ser obligatoria para poder avanzar Y yo sigo poniendo bombas ¡Adiós! ¡Uh! Enemigos de los de... Utilizar el gancho Tengo una forma de cambiar rápido de objetos Pero nunca me acuerdo de cómo es Ahí Me pregunto si esto estará a mi mismo nivel No lo está Aunque parece totalmente que le estoy dando al cofre ¿Cómo? Cuando he iluminado esto ha desaparecido Una plataforma Son ilusiones Hay ilusiones en este templo Es el templo de la oscuridad El templo de las sombras Siempre suele haber Cosas en plan ilusorio Vale, no Eso es de verdad ¿Por qué la luz hace que desaparezca? No comprendo Y esto parece ser de verdad también Pero... ¡Ah! ¡Oh! Puedo ver líneas en las paredes ¡Uh! No entiendo Pero bueno, sí Puedo ir por las paredes Cosa que siempre olvido Puedo acceder al otro cofre También por la pared No Porque no tiene soporte Tiene justo el marco de la puerta Fastidiando Fantástico Pues ahí ya me fastidia un poco Pero este templo Vamos a ver muchísimo Va a ser todo Porque hay decoración multicolor En las paredes En el raíl Pero este templo va a ser De ver todo No, no No habéis hecho el templo de las sombras Una copia del templo primero Lo han puesto totalmente Versión Versión oscura Del primer templo Hay cosas repetidas Alguna cosa cambia Pero Pero Tiene pinta de que el diseño va a ser similar Y necesito bombas Y había una forma de cambiar rápido de objeto Y se me ha olvidado Tengo que recordar cuál era el botón rápido Para Con la cruceta No Tocando en el lado de la pantalla táctil Necesito bombas Y ahora El caso es que me he desequipado El Esto Voy a tirarme para abajo Seguramente no sea la respuesta Pero El caso es explorar Vaya O tal vez Sí que lo sea Una llave Perfecto Joder Qué maníao Con poner las bombas Siempre Hay Hay fantasmas que solo se van a ver Cuando la luz está apagada Cuando están cerca mío no los veo Y otros que son al contrario Oh Son mecánicas Nuevas Que yo creo que yo recuerde El caso es que prefiero ver Que no ver Y la bomba desactiva Voy a ir por al lado Que no he explorado todavía Por arriba Perfecto Sabía yo Hay que apagar la luz Menos mal que no han puesto aquí una trampa en medio Que era lo que me estaba esperando Y necesitaré el gancho Eh Tranquilidad en los medios Oye Mola No me esperaba el templo este ¿Dónde estás mirando, Link? El efecto de la oscuridad está No está mal Lo que pasa es que no sé Qué demonios tengo delante mío Vale Y tú eres una luz, ¿verdad? Fantástico Maravilloso Maravilloso Me encanta Joder ¿Qué botón no utilizo? Por lo menos para poder ver después Oh, mira La sala final tiene algún puzzle similar A la sala final del templo Del primer templo Tengo llaves Pero antes de gastarlo a lo loco Quiero ver que puedo explorar Sin gastarlas todas Más puertas Pero estas puertas Parecen forma de venir hasta aquí Los cacharros luminosos Estos todavía no sé Qué son Voy a entrar Voy a entrar por la parte de la derecha Ya que he ido por ahí Pero me he saltado unas cuantas Voy a mirar el mapa por una vez Pero me he saltado unas cuantas zonas Para venir hasta aquí No tengo cosas que golismear Y eso va a ser una plataforma Para subir arriba Tengo que matar a esos enemigos Parece Vale Parece la sala del semi-jefe A lo mejor Oh, no Son los tíos que imitan mis movimientos Míralos Vamos todos a bailar, chicos ¿Puedo cubrirme con el escudo? ¿Qué hacen si me voy cubierto? Hacen lo mismo Solo que yo me muevo más lento Y ellos van igual de rápido Pues bajar, bajar Au Cubrirme ha servido de muchísimo Las flechas me vendrían bien Bien Y no puedo No puedo subir En realidad Eso está para que yo baje Fantástico Creo que están todos Vale, bien Ah Esta es la sala intermedia Sin duda Ahora puedo subir Lo cual me interesa Vale, un momento Si puedo subir ¿Podré bajar? No, no hay nada por ahí No puedo entrar dentro del hueco Vale, bueno No es todo lo malo No voy a coger el teletransporte Salvo que el teletransporte Probablemente me lleve A una zona Donde aún pueda llegar Al cofre Que me salté No El cofre Ese es inaccesible ya Para toda la eternidad Bueno Una pequeña derrota más Bien Ahora vamos a hacerlo Sin tirarnos ¿Puedo entrar en 2D? Si puedo Si tiro flechas a través de esto Se prenderá un fuego, ¿no? No Y si lo apago No sé si No sé si esto me sirve para algo Pero voy a intentarlo Con la luz apagada Lo cual me parece Que no va a ser una buena idea Y me estoy arrepintiendo ya He abierto algo No sé del qué Pero he abierto algo Voy a volver a encender la luz Esto es ridículo ¿Qué ha abierto exactamente? ¿Qué ha abierto exactamente? He oído algo Lo que no sé es Qué ha hecho Cabe la posibilidad Cabe la posibilidad Que no quiero descartar De que este Armatoste se abra Cuando apago la luz Pero no estoy del todo seguro Probablemente sean los interruptores Estos que tendré que activar o desactivar Pero No estoy seguro Voy a ir por la otra puerta Que puedo ir Por ahora Y ya está Y ya El misterio se Resolverá Delante de mis ojos Si es posible Vale Ahí hay paredes Vale Bueno Por ahora No parece muy complicado Hay paredes Que desaparecen Cuando no hay luz ¿A que sí? Pero para eso Tendría que desequiparme El objeto No Sigo teniendo Una ligera luz interior Bombas Tirar bombas A lo mejor Eso parece que está inclinado Rodarían las bombas Hacia Hacia donde sea ¿No? Estoy pensando Puede que me equivoque Lo cual es lo más probable Pero no Eso es lo que era Definitivamente Bien Pero es que quiero Intentar En los templos No Utilizar la ayuda Del chat Porque quiero descubrir Los puzles Y tal Que para eso Son un poco El sentido del juego Uh Esa es la llave grande Pero aún no puedo Acceder A la sala De la llave grande Aún me falta algo Pero bueno Un misterio resuelto Una sala Por lo menos Ya visitada Me falta recordar Todavía la mitad De este piso Si miráis el mapa Hay una zona en gris Súper bien Súper descará Aquí Con nuevos Y mierda Ya he vuelto A apagar la luz Oh coño Paredes invisibles Que solo veo En modo oscuro Que el enemigo Parece ignorar Hay ranuras Dentro de las paredes invisibles Vale Bueno Pues resolvamos el laberinto Haciendo trampas Eso siempre mola Y los enemigos Creo que están encima De las paredes Por eso no les puedo pegar Desconcertante todo Pero el templo Está guay No me esperaba Que fuera Que cambiara Tanto la mecánica Con el Link to the past La verdad Lo cual no quiere decir Que siga totalmente perdido Porque eso si Vamos Pero los templos Parecen un poco más grandes Por lo menos en el mundo De la oscuridad Lo cual es bueno Los primeros templos Eran un poquito cortos Así que ¿Por qué no? Más llaves pequeñas Pero aquí No he encontrado Forma de salir Hay una forma De ir a la sala Principal otra vez Por la derecha De hecho está ahí Y aquí está La ranura Misteriosa Vale Y por aquí subo Vale He vuelto hasta aquí Aún me falta una sala Que visitar En el medio Abajo Pero voy a visitar La sala superior Que esto Lo deje sin activar Y parece importante Vale Porque Esto tendría Luces apuntándole Ah Bombas Es una forma De matarle Es que no quería Tener que cambiarme Al gancho Vale Y por ahí abajo No tengo nada que perder Voy a la sala Que aún no había visitado No Estoy en otro sitio Pero vamos He conseguido rupia Bien Por aquí hay muchos sitios Que aún no he visitado De todas formas Y otra vez Los tres amigos A ver Luchar a oscuras Contra ellos No me va a oler de nada ¿No? A ver Puedo aprovecharme Un momento Estoy pensando Si puedo aprovecharme De que son Tonticos Al final Al final me ha acabado Tirando hacia ellos Tiro hacia la bomba La estoy liando Más parda que nada O sea Les puedo atacar Y ya está Pero es que al rojo Para que no me dispare He tenido que matar En plan cobarde Bien Ya puedo cambiar Entre arriba y abajo Lo cual en realidad No me ha dado acceso A nada nuevo Por aquí podía haber venido Ya en cualquier momento No he ganado nada En realidad Haciendo esto Coño Fantasma Y por aquí A eso no lo voy a poder disparar Tendré que entrar En plan bidimensional Vale Porque hay una pared Ahí De mentira Ah Temporizador Ah No puedo llegar hasta ahí Bombas La clave en realidad Son las bombas Tengo que utilizar Distintos objetos aquí Pero Voy a tener que repetir Unos cuantos Pero tengo Total Y absolutamente Dominado Porque me sirve Los controles Super bien Eventualmente Podría haber sido peor Brújula Eh No he perdido mi tiempo Vale Pero aún queda un misterio La pared está cuando estoy En el modo oscuro No lo entiendo Generalmente eso significa Que hay una pared Pero yo no veo nada De nada Significa esto que hay una pared O significa que es una ruta Que tengo que seguir Porque a lo mejor Lo estoy pensando mal Desde el principio Y también No me estoy metiendo Dentro de las paredes No puedo No puedo Esta sala Sé que hay una sala Debajo mío La cosa que estoy mirando En el mapa Hay una sala Debajo mío Que no sé cómo Llegar hasta ella Se supone que el camino Que hay que seguir Es desde aquí Anda Estoy más alto De lo que pensaba Ah Esta era la otra forma De llegar hasta aquí No hacían falta realmente Las bombas Pero me pregunto Si el tiempo Es suficiente Para llegar Pero de todas formas No sé cómo Llegar hasta ahí Voy a avanzar Dentro de esa sala No aparece que haya Ningún cofre Ni nada Es lo más misterioso Del asunto Tiene que haber Alguna otra forma De llegar hasta ahí Como tirándose Desde arriba O algo Dejándose caer De alguna forma Y aquí Sin embargo Si que hay una ranura Que tengo que poner Una bomba Van a meter más Paredes Con bombas Te van a ser Invisibles a simple vista En este juego Que no me lo puedo yo De creer No he visto ninguna Similar en la otra habitación Pero por aquí Creo que puedo bajar Más para abajo Más rupias Siento que esto No me está mereciendo La pena Si fueran llaves Pero por ahora No estoy avanzando Realmente nada Y como bajo Creo que lo entiendo A lo mejor Puedo tirar una bomba Al piso de abajo Para que rompa Esa pared No Creo que esto No es la forma Que se supone Que tengo que hacerlo No puede ser así Es imposible El martillo A lo mejor Pero Sospecho que no Debajo mío Hay como un pilar Que se puede romper Que parece como Que se estuviera sujetando El piso este Pero No va a ser eso Voy a Ir por otro camino ya Y el otro camino Va a ser volver Para arriba Ah mierda Voy a ver si abajo Me he saltado algo Me falta la zona Aquí abajo Me faltaba la sala central Pero es que la sala central Es la del jefe Por eso no he podido entrar Vale Ya me he situado Ya sé donde estoy Enciende la luz Por favor Que no vamos a quedar ciegos Bueno pues Investigaré la otra mitad Pero no me tiré Por el agujero Antes O sea Me tiré por el agujero Y no entré por la puerta Uh Vale Eso es malo Ala Arreglado He vencido al sistema Pero Lo cual no me ayuda Tenía que haber tirado Una bomba aquí arriba ¿Verdad? Eso está más Más arriba que yo Voy a tener que reiniciar Esta habitación No hay más remedio Tiene que ser eso Oye La llave del jefe La llave del jefe Ya la tengo Lo que pasa es que No he podido entrar ahí Bomba Tírala Gracias Aquí hay una pared Misteriosa Voy a ponerle una bomba Nada más Que porque sí Pero esta pared Se va a girar Seguramente Voy a seguir por la pared Es que No comprendo No me sé Ah Vaya hay una luz No me sé Los templos Esta luz Va a iluminar Abajo Que es la sala del jefe Estoy encima De la sala del jefe Y esta En realidad No sé qué va a hacer Porque no recuerdo Que hubiera nada más Así misterioso Pero algo habré hecho Esos putos Fantamas invisibles Y aquí A lo mejor La puedo tirar Como antes Supongo que es lo que Tengo que hacer Lo he tenido que hacer Varias veces En este En este templo Pero entonces ¿Para qué Demonios está Esta plataforma De aquí Esta pared Es algo Aquí en esta pared Hay algo Que aún no he comprendido Porque hay un cofre Detrás de ella Puede ser Matar dos enemigos O encender Todas las antorchas Pero no lo sé Porque las luces No me dejan avanzar Apagar Todas las antorchas Es otra idea Que no he tenido En cuenta Y según lo digo Si que las he apagado Todas en algún momento Porque esto no es La primera vez Que lo veo Pero creo que los Fantasmicos Voy a intentar Matando todos los Fantasmicos A lo mejor A lo mejor Se abre Pero creo que ya He matado a todos Aún hay cosas Por explorar Oh Vaya De hecho Esto estaba en el mapa Todo el rato Y no lo había visto Unas entradas de monstruo Ha merecido la pena Creo que la clave Va a ser encender Todas las antorchas Al contrario Que lo que estaba haciendo Pero esta estaba encendida Mierda Van por tiempo Se apagan O sea que No puedo tener Todas las encendidas A la vez Es imposible Están demasiado lejos Y de hecho Algunas Va por zonas Voy a encenderlas Todas Voy a encenderlas Todas Y ya está Pero no sé yo Si va a ser esta La solución Pero me gustaría Saber Cómo demonios Llego al otro sitio Los interruptores No tienen nada Que ver Que yo vea El cofre Que hay detrás De esta sala Es importante O sea Donde estoy intentando Entrar Es importante A ver Las bombas apagan Antorchas Voy a darme cuenta De apagarlas De verdad Todas Porque aquí arriba Había una encendida Todo este tiempo No llego En principio No me lo ligáis Ya pediré Yo duda Pero esta Antorcha Yo no la apagué Y antes estaba Encendida Seguro Estúpido Fantasma ¿Quieres morir ya? Tío más pesado Martillo Tal vez Quiero descubrirlo Es La cosa del viento Por el poder del viento Ahora lo mismo Me he caído Ahora no veo Un pimiento Ups Me he quitado La antorcha De la mano Que antes la tenía puesta Bombas Descubrí Que no era Martillazo No ha Hecho nada Prenderle Fuego Tal vez No entiendo Esta No entiendo Tienen que ver Los interruptores Los he intentado Dejar En distintas Posiciones Para ver Si se abría Pero Eso sigue Ahí Creo Y todavía Está Ahí Y no hay Más Interruptores Que yo recuerde Voy a encender La luz Porque esto Es ridículo Son solamente Dos interruptores No hay tantas Posiciones En las que puedan Estar Y los dos apagados Es la única Última combinación Que hay Salvo que sea una Pared invisible Que pueda atravesar Se separe Ligeramente No noto Ningún cambio Aquí Estamos seguros Que tiene que ver Con los interruptores Verdad No con las antorchas Pero con las antorchas Tengo que dar más viajes Y quiero comprobarlo Cuando tengo las antorchas Apagadas Aquí me aparece Veo cosas misteriosas Y me aparece Como que no hay nada Dentro de ahí Si me quito la antorcha Se ve Pero Y no puedo pasar A lo mejor solamente ocurre Con la luz apagada Pero yo aquí Sigo sin poder pasar Un momento A lo mejor Es más fácil Que todo eso Hay una forma Que no he probado aún Que es Estampándome No No ha funcionado Pero tenía un hija de esperanza Bueno Que alguien lo Lo diga Porque yo he probado Creo que todas las posibilidades Que se me han ocurrido Los anteojos Un momento El fantasma Me ayudaría Pero es que me toca Los huevos El fantasma Pero ahí definitivamente Pero el fantasma También puede decir Oye Si le das al interruptor Sube y baja esto Me fastidia No darme cuenta Que Que estoy haciendo mal En el de abajo Dejó un ahuma En el de abajo Ir al de arriba Ah Estaba pensando Combinaciones Pero es que yo Como tengo el sonido bajo No oigo eso De que gira No Gilipollas Tengo que quitarme Las gafas estas De una vez El de abajo Hace girar esto Wow Porque hay otro cofre grande Mineral maestro Esto no era para Forjar la espada Otra vez No se me había ocurrido eso Estaba intentando escuchar Cuando le estaba pegando Los interruptores Si Se oía girar la puerta Porque es evidente Que se iba a volver a girar Como los de abajo Pero No obtengo el sonido alto Para que no interrumpa El micrófono Y no me estaba dando cuenta Que solo era en el de abajo Necesitaba Un mineral maestro O dos Deja Deja la gafas Ya Por favor Bueno Menos mal Ha merecido la pena Y ahora voy por este lado Que no he ido Y tengo que encender Alguna luz Algún día Esto va a ser Lo mismo de antes ¿No? No Esto es otro camino Para venir hasta aquí Ningún misterio Y he llegado aquí Y me puedo tirar Para abajo Que antes no me tiré Vale Perfecto Vamos Progresando Poco a poco Aunque creo que ya Al haber encendido las luces Creo que ya tengo acceso A la sala del jefe Solamente me falta Descubrir el misterio Ups De mis bombas De verdad Tengo que dejar De poner bombas En todas partes Solo me falta Descubrir La sala esa Que antes no pude ir La otra sala Que está ahí cerrada Ha merecido la pena No apetecir por el laberinto Si te digo la verdad Voy a intentar Entrar a la sala Que me falta Por intentar descubrir Aún me falta No sé cómo entrar A la sala de la derecha Y me he dejado Y me he dejado un cofre Por aquí también Por atrás Pero bueno Voy a intentar ver Que me he saltado Por aquí Porque no veo Ninguna ranura Aquí también Me falta una zona A la que ir Que no he descubierto Pero creo que No la voy a descubrir Y no veo Ningún fantasma De estos Que me diga Aquí hay algo Escondido O algo Así que nada Que les den Voy a la sala Del jefe Va a ser Mejor Y aquí Eso de ahí Me sigue inquietando Un montón Que me he saltado Para poder bajar Ahí abajo Pero me parece Que no voy a poder conseguir Todo en este templo De todas formas Seguro que eso eran rupias O sea Que sin preocupación Yo paso Voy ya A la sala del jefe De una vez Que ya va siendo año Estaba abajo Tal vez ¿No? Sí Me he saltado cosas Hay cosas que no he descubierto Maldita sea Anda En el mapa En el mapa Puedo ver El camino Que tengo que seguir Tócate Mierda Como llego ahí ¿Por qué hay tantos Cofres Escondidos? Uy Casi Tenía que intentarlo Ah mira Me respawnían aquí Es que me daba pereza Darle a eso Vale Y ahora que he iluminado Los ojos Que pijo He hecho yo Con mi vida Me falta Un ojo El interruptor este A lo mejor Controla Algunas de las plataformas O sea Que no he terminado ¿Cómo subía aquí arriba En primer lugar? Por aquí Tengo la sospecha De que Voy a tener que Quitar el interruptor este Pero Para que lo pulse En primer lugar Entonces No puedo El interruptor No puedo Expulsarlo Aún falta algo Aún falta algo Pues ahora sí que Lo hemos liado Y mis bombas Pulse todos los interruptores De aquí Seguro Sí Porque esto Desbloqueaba El cofre Pues me he perdido Ligeramente Voy a volver Hacia atrás Espero que no tenga Nada que ver Con el cofre Que no he podido Abrir Voy a ir por aquí Porque algo Me he saltado La puñetera pared Esa Me va a estar Torturando Toda la vida El cofre Se me está Reventando No, no puedo llegar Esto es más arriba Esto es más arriba Esta es la luz Esta es la luz Que están tapando Joder Ya lo he deducido Menos mal que decido Volver hacia atrás Del todo Ya lo entiendo Estaba tapando Esa luz Ataque a ciegas No ha sido Una buena idea Ahora sí Ahora sí Que lo tengo Podría haber cogido El teletransporte Otra vez De verdad Cómo me gusta Dar paseos Dentro de los templos Me apasiona Esta vez sí Que voy a quitar La luz Maldita sea Ahora sí Que se abre El jefe Aunque me he saltado Dos o tres cofres Porque eso ya no me he imaginado Cómo es Seguramente era Metiéndose en las paredes Si no se me ha ocurrido Cómo era La respuesta Suele ser Hay que meterse en las paredes Tonto el nabo Que no te lo vas a aprender Nunca jamás Y efectivamente No me lo voy a aprender Nunca jamás Que es una cosa Que se puede hacer Hola Es el enemigo No me hagáis Hacer más puzzles Por favor Podemos enfrentarnos Te estoy viendo Tío Me voy a poner ya El El martillo Porque sé quién eres Desgraciado Que te he visto venir Míralo Mira la silueta Mira toda la silueta Que también han ido apareciendo Fotos Caricaturas Del tío este Durante todo el templo Y no me había imaginado Que era el mismo jefe este ¿Por qué estoy rompiendo? ¿Qué hago con mi vida? Vamos a desvelarlo Porque hay que encender las luces Para hacer la entrada dramática Que sí Hola No te estoy No eras lo que esperaba Eres el de la máscara ¿No? No me sorprendas Siendo otro jefe De repente Míralo Porque tienes cristales En todo tu cuerpo Buenos días No mierda Sabe girar Eso es nuevo Tú nunca sabías Sabio girar Macho Eso no vale Ahora es más complicado Tengo que encontrar ahí Para poderle pegar Oye No más rincones Que está feo A callar Sienta Sienta Au Estoy haciendo algo Siquiera con el martillo La forma de matarle Originalmente Era con el martillo Y aquí me están dando Muchas cosas Para recargar Magia A lo mejor aquí Hay que matarle con bombas ¿Quién sabe? ¿Para qué tengo equipado Esto todavía? Por si acaso Me voy a dejar Las dos posibilidades abiertas Vale Las bombas Le hacen daño El martillo no Ahora lo sé Uy Me da rupias Coño Me caes mejor que antes ¿Cómo te llamabas Mierda? Deja el martillo Mierda No puedo correr Cuando Cuando tengo una bomba encima Este jefe En link De paso Era complicado Tenías que pegarle La máscara Y para rompérsela Y le costaba Ahora parece que hay que Atacarle a todo el cuerpo En general Así que no es tan difícil Lo que pasa es que Lo estaba planteando mal Desde el principio Dame rupias A mi hijo Y me da rupias Tío O sea es que Mora un montón No sé quién Se ha puesto a tunear A la mascota Pero Pero ahora Este tío Seguro que va a tener Dos fases O algo así Buen perro Tienes que tener Varias fases Ahora se te ha roto La máscara Míralo Es el mismo Oye Uuu Dios Me atrae con dinero Conoce mi único punto Levil Suficiente Ahora te puedo pegar ya No muerdas No muerdas Malo Sienta Sienta Que cago Tráeme Tráeme la zapatilla Sabía yo Tiene visión infrarroja No vale Tío Los han mejorado A todos los enemigos Ala Y sabe correr Tengo dos hadas No me preocupa Pero necesito ponerme La antorcha rápido Necesito sacar el zipo Porque no veo ¿Dónde estás? Estúpida antorcha Tranquilidad Tranquilidad Perro Vais La cámara de visión infrarroja Y no eso sabéis Pero cuando Miras a una fuente de luz Con la visión Con la visión En la oscuridad Pues No es agradable No Y ahora mismo Lo hemos cegado Pa siempre Nada más que tocarlo Malita ovidad Desgraciado Pero ya está Y así es como Se domestican A los animales No dejéis Que ellos sean los jefes Tenéis que imponer Vuestra voluntad Y si no Y si veis que se rebelan Con el periódico Con el hocico Y el corazón Mira estoy encima suyo Directo Perfecto Oh Hemos desbloqueado No 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 El chiquillo Es uno de los siete Elegidos sobrenaturales Estos Que el destino De la tierra Depende de ellos Y toda la tontería Pensaba que te había Secuestrado a la bruja Pensaba que estabas Cocinado ya Una auténtica lástima Que no Corazón en el contenedor Un corazón más Y todo eso Un cuay Vamos a rescatar Al chiquillo Ya tan pronto Pero no se lo voy a decir A tu madre No te importa Y la mariconera Esta que te dejaste Perdida en el bosque Me lo voy a quedar Si no te importa Los sabios Los eligen Ya Oído No hay Ningún criterio De selección Aquí cualquiera Entra Yo quiero ser sabio Pues venga ¿Por qué no? ¿Qué sabes hacer? Sé hacer el pino puente Y después ya está Suficiente Tienes todo lo que hay que tener Para ser un sabio En el mundo este Guri Se llama Guri No 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 es posible Un poco Nombres a lo mejor Un poquito más misteriosos Que infundan Un poco más de respeto Y un límite De edad O por lo menos De altura Porque va el tapón este A decirte Que soy uno de los elegidos Respétame Pues no Alguien ¿Cómo te has quedado? A saber que soy uno de los siete sabios Pues totalmente Con el culo torcido Como habrás podido comprobar Pero ¿Pero qué son los siete sabios? ¿Cómo soy un niño No me he enterado de todo? Aquí ya Digo Cualquiera puede ser sabio Todo por culo Si en total son siete Seguro que quedan más Por ahí esperando a ser rescatados No Me asé contar Aprendí el otro día No te lo había dicho Así que respétame Soy uno de los sabios Date prisa y ayúdalos Por favor Claro que sí, hombre Claro que sí Me estás convenciendo ¿Puedo tirarte al barranco Este misterioso? ¿Puedo sustituirte? Yo también voy de verde Nadie se dará cuenta Solamente para que no nos tomen Por el pito del sereno Que estamos aquí Que si los siete sabios Que si no sé qué Y el primero el chiquillo Con dos cojones Por cierto Alín, cara que estoy aquí Podrías despertarte Podrías irle a decir a tu madre A lo mejor Que no venga a visitarme A mi casa todos los días A ver Porque yo creo que se piensa Que te he secuestrado yo Y ahora que te has quedado Encerrado en la cámara De los siete sabios Después de que yo te rescate Técnicamente es cierto Te estoy manteniendo aquí En la cámara esta Entre dimensiones En contra de tu propia voluntad Probablemente Y como se entere tu madre Me va a dar una paliza Que se va a enterar aquí Por cierto Alín, cara que estoy aquí Podría ser Sí, sí, sí Despiértate y eso Aun siendo el héroe legendario No vas a tener ningún problema Aunque siendo que Esto gira Como mola Tenemos un teléfono rotativo De estos viejunos Yo me voy Tú quédate aquí Y no sé Si encuentras a alguien Que te traiga de comer O algo A lo mejor no mueres De inanición Pero que conste Que no voy a ser yo El que lo haga Vale Y tú Negapato Estate quieto Que te he visto No voy a guardar en ti No creo en Negapato Neguemos la existencia de Negapato No voy a guardar en ti No voy a guardar en ti No voy a guardar en ti No voy a guardar en ti